Transportes 3000 DCA Ordenadores Vamos a ver como calcular lo que es la rentabilidad por viaje por transportista por camión, por cliente y por empresa Dentro de lo que son los albaranes o documentos de viaje tenemos un apartado que es gastos extras por viaje Aquí podemos ir introduciendo ilimitados gastos que son imputables a ese viaje ya sean, como decimos aquí, peajes de autopistas, multas, reparaciones cualquier gasto que se pueda imputar a este viaje lo podemos incluir aquí Estos gastos se van sumando y tenemos aquí un total de gastos extras por viaje Asimismo, lo que hemos dicho en este viaje que se paga al transportista Este importe se suma a los gastos extras de viaje con lo cual hace un total transportistas más gastos extras y el beneficio será lo que cobramos al cliente menos lo que pagamos al transportista y menos los gastos extras de viaje Aquí está el beneficio en cantidad en importe absoluto y aquí en tanto por ciento respecto de lo que hemos cobrado al cliente Este es el beneficio por viaje Para calcular el beneficio por camión por transportista, por cliente tenemos esta opción de cálculo resumen En el cálculo de resumen beneficios elegimos un periodo de tiempo Decimos que queremos hacer el cálculo por camión, por cliente, por transportista o bien el total empresa o bien que queremos borrar los datos estadísticos que hayamos calculado anteriormente por camión, por cliente Es decir, si pulsamos aquí lo que hacemos es borrar esos datos estadísticos que hemos creado Entonces lo único que tenemos que hacer es pulsar en alguno de ellos que queramos hacer el cálculo Tenemos que tener en cuenta que si tenemos miles de clientes puede tardar 10 minutos en hacer el cálculo Entonces hagamos el cálculo pero teniendo en cuenta ese tiempo que puede tardar Una vez hechos los cálculos Si vamos a menú auxiliar y vemos aquí en resúmenes por camión aquí están los cálculos de los beneficios tanto por camión, por transportista por cliente y por empresa Si vamos aquí vemos por camión Lo primero que nos da es el periodo de tiempo el intervalo en el que hemos hecho el cálculo la cantidad de viajes el importe de las reparaciones para ese camión el consumo del combustible el importe de lo que le hemos cobrado a los clientes los viajes hechos con este camión el importe de lo que se ha pagado al transportista los gastos extras del viaje y con eso calcula un beneficio y aquí da la matrícula del camión Si vamos por transportista vemos que el cálculo es igual la cantidad de viajes las reparaciones que son atribuibles a ese transportista el importe de lo que se ha cargado a los clientes lo que se le ha pagado al transportista los gastos extras y lo que es el beneficio y así sale absolutamente para todos los transportistas que tenemos aquí figurarán aquí figurarán todos los transportistas exactamente igual para los clientes la cantidad de viajes lo que se les ha cobrado a ese cliente en especial lo que se ha pagado a los transportistas los gastos extras de viaje y los beneficios por cliente y aquí están totalizados en lo que es el pie y por último lo que es el resumen de empresa en ese periodo la cantidad de viajes que hay las reparaciones el consumo de combustible el importe total que se ha cobrado a los clientes aquí tendremos resumido lo que como empresa hemos tenido de beneficios todos estos cálculos están aquí en resúmenes en el menú auxiliar y también están en cada uno de lo que son las fichas es decir, si vamos aquí por ejemplo a clientes igual que si vamos a transportistas o a camiones dentro de lo que es el propio cliente este es el transportista perdón pues tendremos lo que es el resumen de beneficios y aquí están la cantidad de viajes y todo lo demás que resumen la actividad durante este periodo de tiempo de ese transportista si vamos a la ficha de un cliente pues lo mismo dentro de la ficha del cliente vemos resumen y ahí está totalizado todo después de la ficha de un cliente no de un cliente